Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Tú sabes que te quiero Tú eres mi única esperanza Es la conciencia que se alcanza Cuando ama, cuando ama Mi pobre corazón Jamás habrá quien separa Tu amor Y tu amor es mío Por mí Si adorarte al cielo Es que el amor mío Pide tu perdón Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú eres mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Es la conciencia que se alcanza Cuando ama, cuando ama Mi pobre corazón Tú sabes que te quiero Gracias.